Iniciamos los trabajos de rehabilitación de vía en la avenida José Galvez Barnechea, entre la avenida del Parque Norte y la calle 32. En una primera etapa hemos empezado los trabajos de remoción de carpeta asfáltica desde el óvalo Quiñones hasta la avenida del Parque Norte, únicamente en la vía con sentido a la victoria. Una vez culminados estos trabajos, continuaremos por la vía contraria. Cabe mencionar que el municipio culminó los trabajos de mejoramiento en la avenida del Parque Norte entre José Galvez Barnechea y Guardia Civil en sus dos sentidos, rehabilitándose el tránsito en esta zona.